Más Lobo Más Lobo Cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si puedas volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Canto amor Veniste tú, separichito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele 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 Un, dos, tres, cuatro Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia viene Mis amigas se están burlando Por puras cosas de él Cargacha Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Mi remontazo Como me arrepiento y van Con mi avergüenza Yo de mi galán Aunque sea pobre Y tenga un carro viejo Me trata como reino Nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio bien Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, poco a poquito Cargacha, poco a poquito Mi corazón se enloquece, se enloquece Y me empieza pa'l final Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar, me canta así, así, así Cada vez, cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez, me tiemblan hasta las piernas Las piernas y el corazón y va Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona, y me empieza a cantar Me canta así, así, así Biri, biri, bamba Me canta así, me canta así Cada vez que me voy a matar Mi corazón se lo quise así Cada vez que me voy a matar Más de lobo Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Tiempo, algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tiempo, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Todavía es igual Por mi pasillo Nunca llego a mi puerta Sin oír el chiquito De un pobo que me dice Que me está esperando Lo que él debía hacer Es ir y darse un baño Y un aburrido Me detiene otra vez Y yo le dibujo interés Cuando de pronto Sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero Para mi sueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago Canta noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace Tanta muda y más Es en que yo pienso Y sueño noche y día El solo de él Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo No me caen los viejos Los rabos verdes Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza De ver Y cuando salgo Pero hoy por fin Me he decidido Todo mi amor Es el que yo pienso Tanta noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 ¡Sinco! 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 ¡Sinco!